Música Alimentación variada y natural, a que nunca te la habían presentado de esta manera. Come frutas diariamente, tu cuerpo lo necesita. Música El uso correcto de los plaguicidas es una de las buenas prácticas agrícolas. El productor debe usar la dosis recomendada y respetar el período de carencia, que es el tiempo que se debe esperar entre la última aplicación y la cosecha. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Música Señor caficultor, el manejo integrado de plagas y enfermedades responde a problemas de pesticidas en la protección del cafetal. Son controles mecánicos, químicos, biológicos, genéticos y culturales, que implementados anticipadamente permiten mantener malezas, insectos y o enfermedades en niveles bajos. Prepare bien los suelos, haga buenas prácticas de siembra, seleccione la variedad más resistente y productiva, fertilice oportunamente, controle malezas en el momento adecuado y aplique con la mejor cobertura fungicidas o insecticidas. Estas buenas prácticas reducen daños económicos y ambientales. Información adicional en la oficina regional del ICAFE. Búsquenos en Facebook como MAC Central Sur. Hoy, quiero compartir muchas cosas. Como compartir bienestar, para los que buscan un cambio positivo. O compartir energía, para los que buscan rendir más en su día a día. Nuevas sensaciones, para los que buscan salir de la rutina. Hoy, quiero compartir satisfacción, para los que buscan estar cada vez mejor. Nutrición Herbalife, para una vida mejor. Las buenas prácticas agrícolas mejoran la producción en el campo, protegen el suelo, el agua y contribuyen a producir en forma sostenible con el ambiente. Las obras de conservación de suelos y el manejo racional del agua son parte de las buenas prácticas agrícolas que todo productor debe utilizar. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado. Alimentación variada y natural. A que nunca te la habían presentado de esta manera. Come vegetales frescos diariamente. Tu cuerpo lo necesita. Información, asistencia técnica, capacitación y mucho más del sector agropecuario. Bienvenidos a su programa, El Agro y Más. Iniciamos. Ahora tenemos un espacio para preguntas, consultas, dudas, inquietudes. Gerardo. Yo nada más quería hacer un comentario con respecto ahora a las dos intervenciones de los compañeros sobre la enfermedad. Si bien es cierto que aquí no hay cítricos, también tenemos que tener mucho cuidado con los hospederos alternos. En el caso de… hay un hospedero alterno sobre todo que puede traer el vector de una zona a otra. Ahora se está dando mucho a la moda de sembrar la famosa limonaria como cerca viva o en las orillas de las casas. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado porque la limonaria es un hospedero muy bueno que le gusta mucho al vector de la enfermedad. A diafonina citrine, entonces hay que tener mucho cuidado. Inclusive, en la zona, para que tengan ustedes una idea, en la zona norte, en las fincas piñeras, se están sustituyendo las cercas vivas de amapola por limonaria. Más bien es un error. Se está sustituyendo por una plaga que también es cuarentenaria, que es la cochinilla rosada, que no está en la zona norte, pero están metiendo cercas de limonaria, que más bien eso es un hospedero muy bueno para el vector. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque eso puede dar al traste. De hecho, en la zona norte, las empresas como Tico Fruit, que le interesa mantener los niveles bajos de la enfermedad, está negociando con las empresas piñeras para cortar esas limonarias, que es muy bonita, inclusive en la zona, en la zona de, nos dimos cuenta, en la zona de la península, en la zona de Nandayure o Hancha, la gente la usa mucho como cerca viva. Pero hay que tener mucho cuidado porque es un hospedero muy, muy apetecido para diafonina. Entonces, podríamos dar al traste, podríamos introducir la enfermedad, no por cítrico, sino por un hospedero como el caso de limonaria. Nada más como un comentario que vale la pena tener presente a la hora del manejo de la enfermedad, de esta plaga, porque todos esos son factores que tenemos que tener muy, muy, muy pendientes para no dar al traste también con una condición de no presente la plaga en la zona. Nada más, gracias. Gracias, Gerardo. Como les decía, ahora abrimos un espacio para dudas, consultas, inquietudes. Cualquiera que tenga alguna consulta, alguna pregunta. Ulises. Muy buenas tardes. Yo quisiera acceder un poquito, recordemos que el HLV es la enfermedad más importante de los cítricos a través del mundo. Ahí los compañeros dieron referencia, bueno, por casualidad, los dos franciscos, uno Jiménez y otro Dorígues. Y ahí sonó un poquillo duro el hecho de que árbol positivo hay que cortarlo. Pero tal vez no hicimos mucho hincapié en el porqué de cortarlo. El cortarlo es que es un material positivo de la enfermedad y si lo dejamos parado, ahí va a llegar el cílido, el insecto transmisor y lo va a chupar, va a succionar y va a trasladar la enfermedad. Entre tanto, lo cortemos lo más antes posible, pues vamos a disminuir el riesgo de que se infeste más árboles de la finca, de la región, del área. Y el otro asunto, que tal vez le vamos a tocar ahora en un rato con don Arturo, es que esto es una enfermedad que no es, que debe controlarse regionalmente, perdón, individualmente. Debe tomarse muy en cuenta el vecino, debe tomarse muy en cuenta la comunidad, tomarse en cuenta la zona y para hacer eso tiene que organizarse. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál va a ser la legislación? Porque es una condición muy general, esa condición la tenemos y va a ser quizás la de mayor incidencia. para los que sí le podemos hacer por lo menos tenemos el interés de hacerle un control realmente a la enfermedad, pero van a haber muchos árboles de cítricos que están en un cafetal de la finca vecina que eso no van a tener ningún tipo de atención, esa es mi inquietud ¿Quién quiere? Francisco Sí, la zona de las ceibas tiene esa particularidad hay gente que se dedica más al café de altura, un café de muy buena calidad y el asocio siempre es tener una entrada más Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Si bien no tenemos la enfermedad, hemos dicho que no eso no quiere decir que algún día no vaya a llegar lo que sí es cierto es que aquí va a haber que hacer un esfuerzo conjunto para entrar al sector, capacitar a la gente ¿Por qué? Porque están haciendo con ese tipo de aplicaciones lo que están haciendo es desperdiciando producto botando plata porque eso no le trae ningún beneficio al cítrico en lo más mínimo Ahora, si hay otro detalle que aquí no se ha mencionado y que es muy importante alguien tendrá que ver cómo se hacen las investigaciones del caso porque si bien la zona tiene bajas poblaciones del vector eso es debido a algo o que hay depredadores naturales que no sabemos cuáles son o que hay parasitoides naturales que no los conocemos porque sobre el insecto vector en la región lo único que se sabe es que hay poblaciones muy bajas y eso yo sí se los puedo garantizar pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? O el clima o tiene depredadores y entonces vamos a tener que tener mucho cuidado a la hora de recomendar hacer algún control para no más bien destruir un ambiente que está estabilizado y que está en equilibrio lo que sí he dicho yo que cada productor tiene que ser vigilante de su finca y que cada productor debe ser un denunciante a la vez si yo tengo sospechas de que en la finca de Pablo hay problemas con árboles lo más lógico es llamar y denunciarlo para poder ir a ver qué es lo que tiene Pablo porque cuando hablamos de amarillamientos hay muchas causas de amarillamiento y no sólo es HLV puede ser tristeza puede ser enfermedad rosada puede ser un montón de males si leela y muchas cosas que pueden producir amarillamiento entonces no todo lo que es amarillo es one long bean o HLV puede ser hasta desnutrición de un árbol yo vi una plantación amarilla toda me llevaron a verla la gente estaba asustada era una plantación nueva y cómo no iba a estar amarilla si la sembraron con todo y bolsa y los peones fueron rápidos les pagaban por árbol sembrado para qué le iban a quitar la bolsa hacían el hueco y la metían y la tapaban y un año después los árboles estaban amarilliticos no pasaban de un ser y uno se calienta la cabeza hay que tomar muestras hay que llevar al laboratorio y uno que andaba conmigo y por qué no vemos las raíces a ver cómo están y cuando sacamos un árbol pues vuélvalos a sembrar señor porque quítale la bolsa entonces como ven todas esas cosas suceden y entonces todos como decía el compañero Jiménez todos somos parte de esta barca y si no colaboramos la barca se puede hundir entonces a manera de que reportemos no importa que sea mi vecino más querido pero si yo tengo que reportarlo tengo que reportarlo por el bien de la región Gracias Francisco no sé si alguna otra persona tiene alguna consulta Buenas tardes muchas gracias por la información que nos dieron mi consulta es en relación a la parte que usted plantea del impedimento que hay en relación a financiar proyectos citrícolas es como yo lo interpreto en el caso de IMAS en la zona de Sabana Sabanillas, El Plomo y por ahí todo ese sector es muy frecuente que nos hagan solicitudes a nivel de uno de siembra de bueno de cítricos en este caso o bien mantenimiento de finca le llamamos nosotros en ese sentido existe alguna restricción cuál sería el procedimiento que debemos seguir en caso de IMAS para poder financiar ese bueno hemos estado en coordinaciones constantes con don Jorge y él nos ha pasado documentación y demás incluso está el compromiso de el seguimiento técnico en ese sentido nada más querría confirmar si hay algún otro impedimento usted lo dijo muy bien está el acompañamiento de la agencia ya hay en materia del legal en la parte de HLV ya existen normativas establecidas que hay que cumplir yo creo que lo que queda aquí en adelante es aplicarla una cosa muy importante es que todo proyecto ya sea de nuevo o de renovación o lo que sea muy importante es la etapa de vivero la etapa de vivero es muy importante asegurarse ojalá a través de análisis de laboratorio de que ese material que sale del vivero que va a entrar al campo va libre no porque se vaya a mantener libre todo el tiempo pero un árbol un árbol que vaya desde desde el vivero dañado es un árbol que va a morir más rápidamente mientras que uno que esté contaminado si se le da un buen manejo se contamina en el campo pero se le da un buen manejo se da una buena nutrición puede ser que llegue a a a dar a dar frutos hay que recordar que en el caso de HLV también tenemos árboles asintomáticos usted puede ver árboles en el campo y lo hemos visto muy buenos con buena producción pero usted muy verdecitos y todo el color normal que tiene el cítrico y usted toma una muestra y aparece positivo eso no implica eso no el hecho de que esté bien no implica que no esté afectado hay esa condición muy importante existe una normativa ya establecida para lo que es viveros estamos recomendando en el caso de bueno ahora el compañero Jiménez puede puede reforzar un poquito estamos en en la recomendando no recomendando no exigiendo o o haciendo valer la ley para que los los viveros por ejemplo en el caso de la garita que distribuyen material a toda parte a toda parte del país esté en bajo ambiente protegido que cumplan por lo menos con las condiciones mínimas requeridas ahora lo comentaba Francisco si ustedes si en la zona hay viveros de buena calidad fitosanitaria utilicemos el material de la zona no vayamos a buscar materiales de otras zonas que nos pueda poner en riesgo no pensemos solo en HLV pensemos en nematos pensemos en otras plagas que puedan venir ahí en ese vivero entonces tengamos presente eso ya aquí existe por lo menos existe la capacidad técnica para darle seguimiento a eso nada más de cumplir lo que está establecido si se puede lógicamente si se pueden hacer y seguir financiando los proyectos pero ahora bajo un esquema de supervisión técnica y de acatamiento a la normativa que existe en esa misma línea perdón igual nosotros tenemos la opción en este momento de un financiamiento con aprobasa que es a través de un fondo local para la asociación justamente para el tema de mantenimiento de fincas entonces en esta misma línea que usted me indica no habría para IMAS ninguna imposibilidad de dar financiamiento en las dos una en un programa meramente individual a través de las familias productoras y la otra pensando en una asociación en este caso yo le estoy hablando el criterio como técnico en el área del ministerio y en el área fitosanitaria en el tanto se cumplan con lo establecido con la normativa mínima establecida para el caso de HLV yo siento que eso es igual para cualquier plaga en cualquier cultivo hay que siempre asegurarse asegurarse que el proyecto productivo vaya a dar éxito y como se asegura usted cubriendo todas las etapas de producción en este caso en cítrico desde la etapa de viveros que es la etapa quizás más importante dentro del proyecto productivo entonces yo no veo ningún inconveniente que si se da ese seguimiento esa supervisión en forma conjunta desde todas las etapas de desarrollo del cultivo que se vaya a limitar o se vaya a pensar a no ayudar a un productor igual estamos trabajando con la zona lo mencioné en un principio con la zona de la península con proyectos que está financiando el INDER ya entramos no estamos tampoco no se está cortando la directriz que emitió el ministro no está cortando el desarrollo de proyectos lo que se quiere es que los proyectos se hagan en forma conjunta consensuada y en el caso de la zona norte de la chorotega estamos trabajando con el INDER muy de la mano con el INDER precisamente para que todo eso se haga se haga de una forma consciente acatando la normativa y sobre todo tomando en cuenta lo que podemos manejar no es que no es que la planta no se vaya a enfermar en algún momento lógicamente lo que se quiere es que el proyecto en algún momento sea rentable para el productor que no vaya a tener problemas desde un principio y vaya a ser un fracaso que no va a producir absolutamente nada en todo en todo su ciclo yo quisiera agregar un poco a las palabras del compañero dijo la muchacha impedimento no es un impedimento es un ordenamiento hace unos años o meses atrás cualquiera compraba un árbol o 10 o 100 y algunos casos financiados con recursos públicos y no se le ha dado un seguimiento que se persigue esto que todas y cada una de las etapas de ese cultivo hasta cosecha tenga un seguimiento y más cuando se tratase de fondos públicos y que la idea por ejemplo ya quedó lindo hoy cuánto sabemos acá que el productor que vaya a ser bar cítricos o que vaya a renovar conozca cuáles son los problemas que se puede enfrentar y en este caso la enfermedad que es un poco seria en eso hay normas hay normas hay normas actuales y hay normas venideras que nos van a ayudar o a coayudar en el desarrollo de la cinticultura nacional lo que es mantenimiento a plantaciones tienen una reducción que venida sea todo lo que se llama mantenimiento lo que son proyectos nuevos si establece la directriz que deben de tener un plan de manejo un plan adecuado en el cual el productor y los técnicos pero eso tiene que estar plasmado en el papel van a establecer que es lo que se va a hacer para darle seguimiento al vector para que el cultivo se desarrolle adecuadamente entonces que es lo que eso es lo que exige la directriz que se tenga un plan de manejo si bien el proyecto existe y técnicamente ustedes le dan el aval ellos tienen que presentar cuál es el plan de manejo nosotros lo revisamos como institución encargada de la parte fitosanitaria y si correcto están los puntos mínimos necesarios que van a garantizar que el proyecto se va a desarrollar adecuadamente ahora voy a la otra parte la colaboración o el enlace que hay hoy día servicio fitosanitario con el INDER en la parte de choroteca es muy importante es un proyecto muy grande y esto abre una oportunidad para la región aquí se tienen viveros de buena calidad libres y certificados hasta el momento que están en una zona libre de que los de donde se toman las yemas para reproducirlo son árboles libres o sea que el árbol es de buena calidad y libre al patógeno o sea tenemos una oportunidad para ofrecer un producto de calidad a veces decimos bueno es que vamos a tener tanto y tenemos fuera del mercado local se están abriendo oportunidades para que esta actividad más bien se expande y sea más grande y ahí son ventanas que hay que aprovechar muchas gracias a Francisco y a Ulises y a Gerardo por sus observaciones el agro y más ya regresamos señor caficultor la calidad está en sus manos para aumentar el volumen de fruta mejorar el rendimiento en el beneficio y obtener mejores precios de liquidación final recolecte y entregue solo café maduro un producto con buena maduración garantiza excelentes condiciones de tueste aroma y acidez y un sabor de primera calidad en la taza un mensaje del instituto del café de Costa Rica señor productor de cítricos si en su plantación existen árboles afectados por la enfermedad del HLV o dragón amarillo estos deben destruirse mediante la corta directa y la aplicación de un herbicida al tronco para evitar los rebrotes además se debe aplicar un insecticida para controlar el síbido que transmite esta enfermedad mensaje del servicio fitosanitario del estado ministerio de agricultura y ganadería búsquenos en facebook como MAC central sur la calibración de equipos y del personal de aplicación unida a una buena cobertura del follaje en épocas oportunas permite el control exitoso de plagas o enfermedades reduce las aplicaciones y la contaminación y aumenta la rentabilidad de su cafetal lave tres veces los envases vacíos de plaguicidas perfore el fondo guárdelos en bolsas transparentes y llévelos a los centros de acopio en su región información adicional con los técnicos de la regional del ICAF Una de las buenas prácticas agrícolas es el triple lavado de los envases vacíos de plaguicidas para ello es necesario agregar agua hasta un cuarto del envase vacío luego se agita durante 30 segundos y se vierte la mezcla en el equipo de aplicación este procedimiento se realiza tres veces luego se perforan los envases y se devuelven al expendio de plaguicidas donde los adquirieron las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos mensaje del servicio fitosanitario del estado ministerio de agricultura y ganadería hoy quiero compartir muchas cosas como compartir bienestar para los que buscan un cambio positivo o compartir energía para los que buscan rendir más en su día a día nuevas sensaciones para los que buscan salir de la rutina hoy quiero compartir satisfacción para los que buscan estar cada vez mejor Nutrición Herbalife para una vida mejor Continuamos El Agro y Más Para continuar vamos a darle la palabra a don Arturo Lazo gerente nacional del programa de cítricos del ministerio de agricultura y ganadería que nos va también a hacer unas pequeñas recomendaciones Buenas tardes como decía prácticamente que es lo que como país le estamos apostando prácticamente hay dos corrientes a nivel mundial si vemos dos corrientes que se están corriendo bastante son la corriente de Estados Unidos y la corriente de Brasil entonces realmente son dos particularidades totalmente diferentes tal vez algo muy importante que existe en Costa Rica en Costa Rica existen dos equipos de trabajo uno es la comisión de plagas en cítricos que está liderada por el compañero Ulises Jiménez y donde está el sector público el sector privado el sector académico y organizaciones de productores luego tenemos el programa de investigación y transferencia tecnológica en cítricos que ahí está igual hay organizaciones de acá acá está Cenaca está Soproa está el ministerio de agricultura y ganadería y así tenemos representantes de las diferentes zonas del país entonces algo muy importante ¿a qué le estamos apostando nosotros realmente para monitorear y combatir el HLV como institución? realmente lo que estamos es una de las grandes metas que nos hemos planteado es la elaboración o la estructura organizacional que es el soporte cada vez en el sector en el sector técnico cada vez somos menos para darle un seguimiento y realmente un tipo de esta enfermedad ocupamos un montonón de ojos alrededor de una actividad que como vimos solamente acá en la región central sur genera alrededor de creo que andaban 2 mil o 4 mil millones de colones al año y una generación de empleo muy grande y entonces hoy por hoy tenemos realmente estructuras organizativas que ya se han empezado a establecer tenemos en la región Huerta Norte tenemos acá en la región central sur existe en Atenas que la acabamos de conformar hace como un mes y medio entonces la idea realmente es conformar equipos equipos de trabajo ¿a qué le estamos apostando? realmente decía el compañero el compañero Francisco ¿verdad? decía que algo muy importante a lo que indiscutiblemente le hemos apostado como país es identificación temprana eliminación temprana realmente hemos visto que algunas corrientes donde los árboles enfermos se dejan realmente la enfermedad se maximiza y crece considerablemente entonces tenemos una particularidad tenemos somos un país sumamente pequeño que la única la única forma es realmente estructurarnos organizarnos y realmente que todo proyecto citrícola lleve contemplado el elemento HLV o combate de plagas porque realmente el HLV es una dentro de un montón que tenemos que estar monitoreando y eliminando entonces realmente acá lo más importante dentro de las acciones es la estructura organizativa como base fundamental en cada una de las regiones ¿por qué? porque decían ahora ok cuando existe la mayor probabilidad de que se que se contamine un árbol es realmente cuando tenemos brotes brotes nuevos y hoy con el cambio climático realmente las condiciones varían totalmente vemos como algunas épocas del año no eran productivas y se movieron o para atrás o para adelante entonces eso implica realmente un monitoreo constante de brotación de yemas nuevas luego otro punto importante es realmente la parte de viveros la parte de material sano entonces le estamos apostando prácticamente a los 10 mandamientos que es la misma corriente corriente brasileña más la corriente de los Estados Unidos que es la corriente nutricional ¿verdad? entonces eso es fundamental pero para realmente hacer un manejo el compañero Francisco Jiménez dice que nosotros en actividad citrícola teníamos teníamos porque hace poco ya cambió antes decía que teníamos 20 años de retraso con los otros países y hace poco dice no estaba equivocado no son 20 son 40 años entonces realmente esos 40 años hay que verlos desde el punto de vista positivo a mí siempre en la vida me gusta ver de las cosas negativas a las cosas positivas porque si les busco las cosas positivas realmente voy a canalizar algo importante que es la sostenibilidad de una actividad y la sostenibilidad tenemos ¿cuál es la sostenibilidad? la sostenibilidad es hacer las cosas diferentes de como las hemos venido haciendo realmente el decir llegó el HLV pero a mí no me va a pasar nada es realmente engañarse uno mismo o sea llegó el HLV y tengo que empezar a cambiar las cosas una vez veía un programa en Canal 13 que me llamó mucho la atención y él decía si toda mi vida he hecho A como A y B como B ¿cuál resultado voy a tener? siempre el mismo C entonces si sigo haciendo las cosas igual el resultado que voy a tener es el mismo pero cuando yo hago un cambio cuando hago un cambio cuando rompo un paradigma realmente empiezo a hacer las cosas diferentes como país tenemos un ejemplo yo siempre lo digo tenemos el caso de la fiebre porcina que apareció en Costa Rica y es uno de los pocos países que erradicó una enfermedad y la eliminó dentro de su pero como a través de alianzas estratégicas y desde a veces los franceses hablan de una palabra muy linda que se llama empoderamiento empoderamiento es que yo me siento parte de no veo el problema desde allá sino que tengo que ser parte de la solución cuando yo me involucro y soy parte de la solución realmente hacemos un cambio conductual y llegamos a ser diferentes en el accionar del que hacer agropecuario entonces prácticamente acá la fase fundamental es la parte de organización la parte de capacitación queremos apostarle enormemente a que cada uno de las personas interesadas sepa hacer cuando existe un árbol que lo ve con un comportamiento atípico y llama a alguien para que llegue y le vea ese árbol porque entonces eso va a ser una parte fundamental la cantidad de ojos que estén sobre las fincas es la parte que nos va a permitir hacer un cambio es realmente una identificación temprana y una identificación temprana permite hacer una eliminación temprana y por ende que realmente no haya un crecimiento enorme entonces al primer punto que le queremos apostar enormemente es a la parte de capacitación ¿verdad? entonces eso tiene que ser una capacitación permanente los brasileños hoy en día ya no hablan de manejo integrado de plagas ¿por qué? porque manejo integrado de plagas decíamos ok ¿cómo combato esa plaga? a través de un combate biológico a través de un combate etológico a través de un combate clínico hoy no hoy ya vemos como la densidad de siembra como el material que yo utilice vegetativo me va a facilitar o no me va a facilitar si yo empiezo a utilizar que es uno de los grandes inconvenientes que tenemos acá en la región por cultura tenemos patrones que los árboles son muy grandes y la topografía acá es de bastante pendiente y a dónde nacen los brotes nuevos en las partes bajas del árbol o en las partes altas del árbol en las partes altas del árbol entonces ya ahí tengo que empezar a hacer algunos cambios ¿cuáles cambios? necesito empezar a buscar patrones de un porte un poco más bajo para que me permiten y me faciliten la supervisión o la fiscalización del árbol ¿verdad? pero eso nada más lo tenemos que hacer entre todos esa corriente es irla cambiando entonces hoy en día los brasileños hablan del MIG de un manejo integrado del cultivo entonces un manejo integrado del cultivo conlleva también la parte nutricional ¿por qué? porque en nutrición todavía hay montones de cosas por hacer ahora lo que decía al principio algo muy importante si los otros países van 40 años adelante pues a nosotros va a ser más fácil porque ellos ya tienen 40 años de estar haciendo prueba y error prueba y error prueba y error nosotros nada más nos vamos a ganar 40 años en comparación con otros países ¿verdad? entonces eso nos conlleva un gran reto entonces prácticamente el accionar el accionar futuro la estructura organizativa la capacitación permanente y a partir de ahí conformación de equipos donde realmente empezamos a ver cuáles son las plantas que están enfermas y algo muy importante acá es la producción de árboles acá se está haciendo un trabajo bastante grande en Costa Rica para llegar al programa de certificación ¿verdad? o sea propagar material vegetativo de alta calidad para garantizar que realmente la vida útil de una plantación sea bastante alta entonces no sé prácticamente eso sería en primera instancia el aporte siento que que hoy hoy realmente es un inicio es un comienzo realmente de un nuevo accionar citrícola lo que sí pienso que es que nosotros tenemos que cambiar totalmente las cosas como las hemos venido haciendo ya los gemelos estuvieron por lo menos allá por Tucurrique viendo que se está haciendo en Tucurrique entonces ya realmente tenemos que cambiar esas islas que es algo que hemos tratado de evitar antes la gente no sabía que estaba haciendo en Tucurrique que está pasando en la península que está pasando en la región Huatán Norte hoy realmente los grupos eso permite hacer una visión muy importante que es la visión país es la única forma de nosotros avanzar muchas gracias muchas gracias muchas gracias Arturo estamos un poco de corto de tiempo si es una consulta a Arturo si ahora Francisco Rodríguez hablaba muy acertadamente acerca de de las bajas poblaciones que tiene diaforina en la región de nosotros él sugería el conocer si existe algún hongo entomopatógeno asociado a la a diaforina o si existen también insectos que puedan estarla controlando la pregunta es si ustedes a nivel del pita no han considerado si bien es cierto se hace un esfuerzo enorme en el monitorear los casos de los árboles que son positivos o negativos y eso cuesta una enorme cantidad de dinero ya como dijo Francisco 60 y resto de mil de colones ¿por qué no se hace un proyectito para buscar hongos e insectos asociados a el vector de la plaga? o sea estaríamos hablando de aportarle un poquito al manejo integrado del cultivo como dice usted en este caso a la plaga bueno buenas tardes Carlos realmente eso es algo muy importante hemos empezado a hacer un collage verdad viendo que han hecho otros países entonces el día 23 ya con don Hernán Camacho se empezó a hacer alguna capacitación sobre cómo multiplicar depredadores no entonces ahorita está el día 23 ya es la segunda capacitación participa gente de aquí de Acosta gente de Atenas y gente Tucurrique entonces ahí le estamos apostando primero a Tamarixia Radiata y después a las Crisopas verdad que son las de más fácil multiplicación y las más rápidas para ir dándole una mayor sostenibilidad no queremos caer un poco más en el método un poco brasileño verdad que es de 12 meses al año hacemos fumigación exagerada realmente porque la presión ellos tienen un país sumamente grande y una finca es enorme entonces acá es buscar un punto más de equilibrio yo siento que es algo muy importante ayer estuvimos hablando en el PITA para presentarle un proyecto a Fundecoperación para buscar un desarrollo amigable con el ambiente buenas tardes bueno mi nombre es Carlos Enrique Monge de Fallas yo represento a Soprua estoy encargado de lo que es la parte de beberos he participado también en los reuniones de pitacítricos yo creo que es importante el acompañamiento que las instituciones nos puedan ir brindando porque si la parte de capacitación para esta región es muy importante a través yo creo que sería bueno triangular lo que es el MAC el INA como ente generador de capacitaciones y también todo lo que tenga que ver con la parte fitosanitaria del estado yo creo que nosotros como región tenemos un microclima diferente a las demás regiones tal vez eso ha sido lo que nos ha permitido poder estar en otro nivel en este momento sobre las demás regiones del país yo tuve la oportunidad de conocer la península tienen condiciones muy diferentes a las nuestras entonces yo creo que el poder tener nosotros un microclima diferente en la región es como el punto de quiebre para poder partir de ahí entonces el plan que se puede ejecutar a través del país tal vez no va a ser tan funcional para nosotros hablamos que en las regiones como por decir algo Guapila la región del Caribe hay brotes todo el año entonces la propagación es más constante en cambio en la región donde estamos ubicados en la costa tenemos más marcada la estación seca la estación lluviosa entonces es un tiempo de aprovechamiento entonces creo que tal vez el apoyo que nos puede brindar el MAC fitosanitario para poder crear un plan estratégico para la región va a ser muy importante porque tenemos que partir de que poder hacer un plan para nuestra región como un modelo y en sí cada región poder partir de un plan para cada región y buscar un factor común que es el poder el bienestar del país en la área citrícola entonces yo los invitaría a que podamos hacer un acompañamiento a las instituciones involucradas y digamos participar en capacitación a los productores en ambas regiones y también el IMAS que sea partícipe porque si el IMAS participa de estos acompañamientos y capacitación a los productores que están dentro de la FIS puedan acceder a créditos para poder producir y seguir produciendo en este cantón que es una actividad que es lo que ha ido forjando el cantón a través del tiempo con un producto de alta calidad gracias si Carlos efectivamente estás dando en el clavo el hecho de que doña Cindy Blanco esté aquí que es la responsable del INA que esté este Susana Susana la de Limas los compañeros de servicio fitosanitario que esté aquí don Arturo Olaso bueno casualmente por dicha está aquí la gente del Banco Nacional también que vinieron y está don Carlos del INTA la agencia de extensión agropecuaria ha definido cítricos como una de las acciones principales a desarrollar justamente para el crecimiento del cantón por la importancia económica que tiene en el desarrollo de su población el año pasado no a principio de año hicimos un trabajo acá donde participaron muchos tratando de hacer un diagnóstico y un FOA sobre el tema de cítricos en el cantón eso se hizo se hizo un suspenso ahora por el problema del acuerdo del del CAN pero ya otra vez lo estamos retomando estamos contando otra vez con el apoyo del compañero Cristian del ICA y esperamos antes de que termine el año hacer otra sesión porque si tenemos claro que esta es una alternativa para el desarrollo del cantón de Acosta y un poco también apostando a lo que hablaba ahora Arturo Lazo de hacer cambios en el manejo que se viene dando de los cítricos en el cantón de Acosta queremos apostar a ver la posibilidad que tenemos que valorarla de trabajar con cítricos de mesa que creo que es una alternativa muy importante para este cantón para terminar agradecerles a todos ustedes la presencia aquí también a los supuestamente me dice Víctor más de 200 personas que tenemos en sus casas que nos están viendo en vivo agradecerles realmente y esperamos que haya sido de mucho beneficio para todos ustedes tal vez que se me estaba olvidando también la parte fundamental que estamos analizando ayer era la participación de los colegios técnicos dentro del engranaje a nivel de la actividad cítricola que va a tener un rol sumamente importante gracias bueno para terminar también don Humberto agradecerle su amabilidad por facilitarnos el espacio creo que ya algunos colegas acá van haciéndole números para seguirlo usando en otras actividades y muchas gracias para todos buenas tardes amigos de canal 53 continuamos en su programa el agro y más como ustedes pudieron ver ahora bueno se hizo la presentación la difusión de los resultados de lo que fue esta ardua labor de monitoreo y en campo en campo y en laboratorio por eso aquí se encuentra con nosotros el ingeniero Ulises Jiménez quien ha sido el coordinador de todo este proceso arduo en campo Ulises gracias a Dios usted dio la buena noticia de que no se encuentra la presencia de la enfermedad en nuestra región que nos queda ahora muy buenas tardes primero que todo a todo el público oyente hemos pasado toda una tarde de expresiones de situaciones de la situación de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad hoy podemos ratificamos que la enfermedad al momento no está presente aquí en el cantón de la costa y lugares vecinos que también se mostró fue interesante el mostrero porque es primera vez que se hace que se hace en un país un muestreo tan puntual a nivel del arco largo y ancho del cantón pudimos darnos cuenta de que al final se hizo una recolección más o menos de unas 50 muestras fueron aproximadamente es correcto y gracias a Dios no hay presencia de la enfermedad hablaban quizás que tampoco había casi que presencia del vector también como tal el compañero Francisco Rodríguez ha llevado una dinámica población por años sobre el insecto vector que es el diafurina citri y en el cual la cantidad poblacional que se encuentra es bastante baja eso tal vez haga de que la enfermedad no esté presente situación de que se debe de estar realizando diagnósticos en la zona de manera de mantener adecuadamente el anillo fitosanitario para prolongar el ingreso de esta enfermedad de esta área Ulises que queda para el productor que nos está viendo y sus familias que queda o sea cuál es el control que es lo que tenemos que seguir manteniendo la guardia primeramente es observación primera observación de los síntomas ya se han dado suficientas capacitaciones en segundo el uso de material genético en este caso arbolitos que ojalá sea de acá que es una zona que está que está libre el traerlo de otros lados hay que tener cuidado hay que pedir certificados de que esos árboles vienen de otro lado que vengan libres en este caso de esta enfermedad y si es posible de otras Ulises de verdad que muchísimas gracias por su aporte gracias porque también ya estuvo usted completamente en vivo en nuestro programa agradecerle profundamente por eso y bueno definitivamente una palabra para los para los citricultores de que no hay que alarmarse como hemos dicho muchas veces pero si tenemos que mantenernos siempre alertas como dice el compañero Francisco Rodríguez esto no es para alarmarse pero si para tomar las medidas respectivas para cuidar este plus que le estamos dando de que hasta el aumento de la enfermedad no está presente nuevamente pues agradecer a ustedes como la televisora local agradecer al Ministerio de Cultura y Ganaderías agradecer al compañero del Servicio Fito Sanitario del Estado a mi equipo de trabajo acá y muy muy interesante a todos los productores es interesante que en este mostreo ya se ha rindado bastante capacitaciones y la gente le llegaba mira por favor revísenme la finca mira esta otra finca hay veces el mostreo tenía su dinámica tu forma de hacer y gracias a Dios hasta el momento pues estamos libres muchísimas gracias amigos de Canal 53 pues eso ha sido parte de lo que ha sido hoy esta difusión de resultados de esta importante actividad para todos ustedes bien lo saben la actividad cítrica es importantísimo para nuestra región y por ende es importantísimo dar este tipo de información esperemos que en próximos días tengamos a muchos de nuestros compañeros completamente en vivo en nuestro programa hablando más a profundidad sobre este tema vamos a esperar a que venga también nuestro compañero Arturo Olazo quien es el coordinador nacional de la actividad cítrica para que nos también conversemos un poquito sobre este tema y capacitación del acontecer agropecuario nacional y regional importantísimo como ustedes lo vieron hoy hemos estado acá presentes en lo que ha sido la jornada de difusión sobre los resultados obtenidos del monitoreo que se hizo sobre la posible presencia o no del HLV en nuestra región nos encontramos acá a veces es muy complicado de poder conversar con Arturo pero realmente hoy nos encontramos con el ingeniero Arturo Olazo quien es el coordinador nacional de la actividad cítrica y por ende del PITA cítricos Arturo realmente contentos por lo menos de mi parte yo creo que todos los amigos que nos están observando también y vos como coordinador del PITA también contentos de que somos hasta el momento gracias a Dios una zona libre del HLV si eso fue una noticia bastante buena para la región realmente es una de las pocas zonas en el país que están libres de HLV esta junto con la región Brunca son prácticamente las dos regiones libres de HLV ¿a qué se debe? ¿a qué se debe esta bendición? llamémoslo así porque hablámoslo directamente me pareció muy importante y eso es parte de las cosas que siempre hemos hablado de que bien lo dijo Francisco Rodríguez del Servicio Frito Sanitario que en nuestra zona es muy particular porque por decir algo en la zona de Palmichal hay mucho productor que trae fruta ¿verdad? y que por ende nos puede traer un poquito más de incidencia de lo que es la enfermedad pero gracias a Dios no se dio ¿a qué se puede ver una de las razones del por qué no? una de las hipótesis bastante interesantes es la diversidad ¿verdad? que tienen acá en la región sobre diferentes especies de fauna ¿no? flora realmente de flora realmente o sea tienen una diversidad enorme entonces y algo otra cosa importante es también la combinación que hacen de no tener solamente un monocultivo sino que también lo cultivan junto con musáceas junto con café entonces esto le permite una diversidad mayor temperatura quizás ¿verdad? también algunas condiciones climáticas también puedan influir si la temperatura la humedad las condiciones hacen que realmente el vector que es la diaforina citri realmente no se multiplique y no es que cause daño ¿no? Arturo vos que estás por todo el país ¿cuál es la percepción de los productores a nivel nacional sobre la enfermedad? las zonas hay diferentes zonas entonces hay una preocupación bastante grande porque las principales países por ejemplo algunos países entre ellos se encuentra Belice se encuentra Jamaica que realmente sus plantaciones han sido 100% afectadas entonces le afecta la productividad y en un lapso de años la plantación llega a morir gracias a Dios acá se ha regulado bastante ¿verdad? y se ha ido venido controlando su multiplicación Arturo Arturo un mensaje para todos los productores y las familias que nos están viendo a través del canal 53 y este programa El Agro y Más como Ministerio de Agricultura y Ganadería como vos como coordinador de un pita cítricos un mensaje de que no tenemos que bajar la guardia perdón hay que mantenernos siempre alertas y entonces ¿qué nos queda por seguir haciendo? Totalmente una parte fundamental que le estamos apostando como país realmente es a un empoderamiento por parte de los diferentes agentes económicos o actores de la actividad cítricola o sea es el empoderamiento de sentirse parte de o sea realmente ser un participante activo dentro del proceso ¿por qué? porque realmente con un país como Costa Rica que tiene una gran diversidad y tiene un recurso humano bastante valioso eso nos va a permitir realmente combatir el HLV y enfrentarlo de la mejor forma entonces instarlos realmente a participar en las estructuras organizativas que se están haciendo en las principales regiones del país para realmente en forma activa llegar a combatir el HLV Arturo verdad que muchísimas gracias de parte de nosotros como Canal 53 y el programa agropecuario el agro y más muchísimas gracias por tu aporte y por participar también activamente en lo que ha sido la jornada de hoy amigos de Canal 53 gracias a ustedes porque estuvieron con nosotros durante esta transmisión especial de esta jornada de difusión de resultados sobre el HLV muchísimas gracias a todos ustedes y a sus familias por haber estado con nosotros y los esperamos la próxima semana en una edición más de su programa El Agro y Más hasta la próxima semana Búsquenos en Facebook como Mac Central Sur Alimentación variada y natural a que nunca te la habían presentado de esta manera come frutas diariamente tu cuerpo lo necesita hoy quiero compartir muchas cosas como compartir bienestar para los que buscan un cambio positivo o compartir energía para los que buscan rendir más en su día a día nuevas sensaciones para los que buscan salir de la rutina hoy quiero compartir satisfacción para los que buscan estar cada vez mejor Nutrición Herbalife para una vida mejor El uso correcto de los plaguicidas es una de las buenas prácticas agrícolas El productor debe usar la dosis recomendada y respetar el periodo de carencia que es el tiempo que se debe esperar entre la última aplicación y la cosecha Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos Señor caficultor el manejo integrado de plagas y enfermedades responde a problemas de pesticidas en la protección del cafetal Son controles mecánicos químicos biológicos genéticos y culturales que implementados anticipadamente permiten mantener malezas insectos y o enfermedades en niveles bajos Prepare bien los suelos haga buenas prácticas de siembra seleccione la variedad más resistente y productiva fertilice oportunamente controle malezas en el momento adecuado y aplique con la mejor cobertura fungicidas o insecticidas Estas buenas prácticas reducen daños económicos y ambientales Información adicional en la oficina regional del ICAF Las buenas prácticas agrícolas mejoran la producción en el campo protegen el suelo el agua y contribuyen a producir en forma sostenible con el ambiente Las obras de conservación de suelos y el manejo racional del agua son parte de las buenas prácticas agrícolas que todo productor debe utilizar Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado Alimentación variada y natural A que nunca te la habían presentado de esta manera Come vegetales frescos diariamente Tu cuerpo lo necesita